Chuna el mar Era a ven, a ven, a ven pa' mande Era a ven, a ven, a ven pa' mande Chuna el mar Sos que tu me'n manda que a mente chuna Sos que tu me'n manda que a mente chuna A ven marza ya pesca abri Saborepes pa' vina O que llora pesca e guiaba A men pesavore y que eras pasciaba Era a ven, a ven, a ven, a ven pa' mande Era a ven, a ven, a ven, a ven pa' mande Sos que tu me'n manda que a mente chuna Sos que tu me'n manda que a mente chuna A men, a ven, a ven, a ven, a ven, a ven, a ven pa' mande Nikom na kama' te djao te soma Nikom na kama' te djao te soma Proporos hudniam te kela O gađe pre a men dedikal Nikom na kama' te djao te soma Nikom na kama' te djao te soma A me quiere nadar, a mi pesca piaja A me chame, llorezame, nunca más quererte ya Imar abrí, gibezí, mi rodas con la merid A me imá, na pia, veda de esta mandara Queremos a vos, odad nas ove, a vlas que mande, a vlas que mande Puja o que es o más, abrí, lecha, vencer A me, na pia, veda de esta mandara 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 A me, na pia, veda de esta mandara